Música Hay que en la Seida viñabuada, canta un gavilán bajito Y diciendo que se queda a una paloma que ha visto Música Dice que no me la llevo, porque no la deja sola Porque ella que ya es paloma, yo soy gavilán rastrero Música Y se la puede llevar, en el pico el gavilán Y se la puede coger, si no se avisa con él Y se la puede llevar, en el pico el gavilán Y se la puede coger, si no se avisa con él Pero hay paloma que no es gavilán Que ni te coma, 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 que ni te ¡Gracias! 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 ¡San饭! ¡ Kindern y todos sus prís spirituales! ¡Dios me lo bendiga! ¡Rujerio! 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 Y yo soy el león más guapo, donde quiera que se meta, ay yo, yo soy el más guapo. Yo nacido aquí en su creyente y yo vengo a demostrar cómo toca el acordeón, cómo se aprende a tocar. Y se la puede llevar, el pico en caminar, se la puede comer, el pico en caminar, se la puede comer, el pico en caminar. Y se la puede llevar, el pico en caminar, para un lugar escondido, y él la va a enseñar. Pero ay, que no hay guapo, 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 que no hay guapo. Pero ay, que no hay guapo, que no hay guapo, que no hay guapo, que no hay guapo. ¡Gracias por ver el video!